Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy queríamos hablaros de la importancia que tiene el tronco en el bonsai y cómo hay que empezar a trabajar el tronco antes que nada. Es verdad que este es un tema que daría para llenar muchísimos vídeos, pero vamos a ir entrando poco a poco en este apartado del bonsai que es la formación del tronco como inicio. de la formación del bonsai. Uno de los apartados cuando empezamos a hacer bonsai, que hay muchas dudas en los nuevos aficionados, es cómo empezar un bonsai. Un plantón de vivero, un prebonsai, pongo una semilla, hago un esqueje... Bueno, la verdad es que todos esos son puntos de partida aprovechables o interesantes o viables, pero si tú empiezas a trabajar una planta desde muy jovencita, tú tienes que ver cómo puedes aprovechar al máximo el tiempo. Nosotros no queremos tardar 200 años en hacer un bonsai, queremos en el menor tiempo posible, sin agobiar al árbol, sin estresar al árbol, queremos hacer un bonsai lo antes posible. Un esqueje, una semilla, implica años de espera hasta que el árbol tiene el material suficiente para poder trabajar en él. Y en cualquier caso, en otros materiales, ya sea prebonsais, ya sean acodos, por ejemplo, que es un material también muy avanzado, al final tenemos que planificar estos trabajos. El orden es prioritario para aprovechar el tiempo. Es decir, yo voy a intentar sacar el máximo partido de mi árbol cada año, cada estación vegetativa, para desarrollar el árbol lo más deprisa posible. Intentar hacer todo al mismo tiempo es perder el tiempo, es retrasar los trabajos. Si tú estás intentando engordar el tronco, intentar que la hoja sea pequeña, no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es marcar ese orden que de verdad le venga bien al árbol y que le saquemos el máximo partido posible. ¿Por dónde hay que empezar a hacer un árbol? Pues evidentemente que las raíces es el motor del árbol. Para nosotros, tema fundamental a la hora de trabajar un bonsai. Fijaros todo lo que se habla cuando hablamos de bonsai. Sustratos, abonos, macetas, todos estos temas tienen que ver con las raíces. Entonces, está claro que la raíz es un tema fundamental. Pero, de la misma manera, el tronco nos marca la personalidad del árbol. Entonces, tú tienes que ver qué tronco quieres para tu árbol. Pues va a ser un árbol grande, va a ser un árbol pequeño. Quiero un tronco gordo. Bueno, no doy prioridad al grosor, pero sí a las curvas. Bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos un junípero, que es un junípero chinesis, variedadito gaba, que nos presenta ya unas curvas en la formación del tronco. Bueno, pues, por las curvas que tiene este árbol, es de suponer que este árbol nunca va a ser un árbol grande, porque entonces las curvas no tendrían ningún sentido. Por lo tanto, cuando tú das estas curvas, es porque quieres un bonsai de tamaño pequeño. El tronco, lógicamente, va a tener que ir engrosando y lo ideal sería empezar a trabajar ya la estética de las ramas cuando tengamos un cierto grosor. Se habla de un 80% del grosor deseado. Bueno, esto puede variar un poco según circunstancias. Pero está claro que el tronco es el que nos marca la pauta. Entonces, mejor ir engordando el tronco, ir consiguiendo el mejor resultado posible, lo más deprisa posible, y una vez que ya tengamos este comienzo de tronco hecho, podemos empezar a trabajar las ramas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, sí, yo ya... Este es un junípero chinensis, variedad sargenti, que se ha terminado de alambrar ahora. Bueno, pues ahora está llegando un punto de buen trabajo con ramas. Es verdad que todavía le falta bastante para la ramificación, pero ya tengo el tronco. Fijaros qué tronco más espectacular. El tronco es maravilloso. Pues hasta no haber tenido este tronco no hemos empezado a trabajar más en serio las ramas. Bueno, pues ahora, como veis, en todo el contorno del árbol tenemos unas ramas muy apañadas, ya con buena formación. Pensemos una cosa. Estas ramas, al igual que el tronco, no solamente vamos a querer que tenga un grosor, una forma, una longitud. Es que las ramas, al igual que el tronco, también tiene que tener una conicidad. Por lo tanto, esa conicidad hay que trabajarla poco a poco. Si tú quieres que te alargue el tronco, eso también te va a dar más engrosamiento. Bueno, llegará un momento que tengas que cortar ese tronco. Bueno, pues a partir de ahí empiezas a hacer ápice. Ese ápice, cuando empiezas de jovencito el árbol, nunca es el definitivo. Tienes que seguir sustituyendo progresivamente ese ápice para coger una buena conicidad. Lógicamente que esa conicidad va a cambiar mucho si el árbol es muy pequeñito o si es más grande. Contra más grande, más posibilidades tenemos para conseguir una buena conicidad. Si es un sojín de 18-20 centímetros, tener esa conicidad más marcada es más difícil. No digo imposible, digo más difícil. Entonces, claro, es verdad. Al final, todo esto se transmite un poco en tiempo. Tiempo que tenemos que esperar para ir consiguiendo estas conicidades, estos adelgazamientos. Claro, si este, por cierto, es un material japonés. Yo estas curvas no las he dado. Las han dado ahí en Japón. Pero cuando dan estas curvas al tronco es porque se quiere o se pretende un determinado diseño, una determinada forma y, por supuesto, un determinado tamaño. Por lo tanto, el tronco nos marca, como he dicho antes, un poco esa personalidad del árbol. Un tronco inclinado, un tronco con curvas, un tronco recto. Bueno, pues eso es lo que nos va a marcar esa personalidad del árbol. Y claro, si este tronco magnífico, maravilloso, tiene una determinada longitud, es porque más o menos se ha pensado para un cierto tamaño, aproximado siempre, por supuesto, del bonsai. Bueno, pues fijaros cómo arranca, cómo tiene las primeras ramas, cómo ya poco a poco hemos ido marcando los espacios vacíos. Esto ya digo que todavía le falta bastante, pero bueno, estamos en ello. Y ya digo, es un árbol alambrado hace poco. Por cierto, hablábamos antes de lo que tiene que ver con las raíces. Por supuesto, el abono. Bueno, en este caso, nosotros aquí hemos colocado el abono con unas bolsitas de té, porque bueno, puedes meter otros elementos, etcétera, etcétera. Y bueno, también por el tema de que no te lo pican tanto los pájaros y no se caen tanto al suelo, pues a nosotros nos está funcionando bien. Entonces, en este caso, abono orgánico que ya hemos colocado. Os recuerdo, estamos en otoño, momento de empezar con el abono de manera importante. El abonado de otoño es un abono muy importante y hay que ponerse ya a ello. Conservemos un poco en la memoria este tronco. Vamos a poner otro tronco ahora que no tiene nada que ver. En este caso, vamos a poner esta sabina. Quiero que veáis bien el frente. En este caso, ¿qué estamos viendo? Un tronco más delgadito que el anterior, con una gran parte del tronco seca y también se ha ido formando ya ese ápice, una rama con mucha personalidad. Pero claro, el tronco no tiene nada que ver con el otro. Entonces, los árboles no se pueden parecer. El diseño cambiará completamente. Fijaros cómo se aprecia ya la beta viva con la madera seca. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una diferencia de línea, de grosor, de longitud, etcétera. Todo lo que se parezca este junípero, esta sabina, en este caso, al otro junípero, será mera coincidencia. Por lo tanto, aquí quizá es donde podemos ver lo que decíamos antes de el tronco como rasgo diferenciador del bonsai. A la hora de, vale, yo voy a emplear el tiempo necesario en hacer el tronco que quiero y, a partir de ahí, tengo un diseño en la cabeza. Pensemos una cosa ahí con el tema del tronco. Por supuesto que es susceptible de cambiar la posición de plantado cuando estás trabajando un bonsai. Es una de las grandes ventajas que tenemos. Pero no podemos pasar por alto que cuando tú cambias una posición de plantado, también estás alterando la posición de nevari. Entonces, muchas veces, cuando haces una inclinación fuerte o un cambio sustancial en la posición inicial de plantado, puedes perder parte de ese nevari. Tampoco suele pasar nada porque el nevari se regenera y, trabajándolo, pues vuelves a tener nevari. Pero, cuidado, dices, bueno, lo voy a inclinar. Vale, pues al inclinarlo, cuando el árbol tenía anteriormente otra inclinación, insisto, puedes perder parte del nevari. Ya digo que todo se trabaja y todo es susceptible de cambio. Pero, tengámoslo en cuenta. Porque muchas veces nuestros alumnos, no, pues voy a cambiar la posición de plantado, voy a ponerlo más inclinado. Y claro, justo al inclinarlo, estás tapando la parte de raíces más bonita. Entonces, claro, combinar ahí el tronco y el nevari es labor nuestra. Que sacar el máximo partido de nuestro árbol será tarea nuestra también. Ahí es donde entra la parte más artística del bonsai, ¿no? Que es la parte del diseño. Y yo creo que eso es algo muy bonito. Pero, es verdad que nos lo tenemos que tomar con calma para poder conseguir el mejor resultado, insisto, como he dicho antes, en el menor tiempo posible. Que no digo que tengamos que tener prisa. Lo que propongo es que no perdamos el tiempo. Para no perder el tiempo, hay que hacer las cosas bien. Y es verdad que el árbol es el que nos va a marcar la pauta. Los árboles no suelen tener prisa. Y nosotros tenemos que acomodarnos, amoldarnos a la velocidad que tiene el árbol en cuanto a crece, en cuanto a cómo crece, en cuanto a cómo engorda, etcétera. Y por eso el tronco como elemento diferenciador es importante. Por supuesto que no todo es troncos gordos. Por supuesto que los troncos gordos son muy bonitos. A mí es el primero que le gustan unos buenos troncos. Pero hemos visto en Japón árboles con troncos delgaditos que son auténticamente elegantes, ¿no? Bellos, dinámicos, con un movimiento tremendo, un ritmo espectacular. O sea que tampoco tenemos que centrarnos solo en tener grandísimos troncos. Que ya digo que a mí es el primero que me gustan estos troncos gordos. Pero lo bueno que nos da el bonsai, entre otras muchas cosas, es la variedad. Nosotros podemos trabajar muchos árboles de muchas maneras distintas. Bueno, volvemos al árbol pequeño. Bueno, pues los dos árboles en momentos distintos de formación empiezan a tener ya un carácter. Este todavía le falta mucho, pero ya tenemos un tronco muy bonito. Por lo tanto, yo creo que el tronco es lo que nos va a marcar. ¿Qué problema tenemos con estos bonsais o prebonsais, llamarlo como queráis, en cuanto a su formación inicial? Bueno, hablábamos de conicidad. Lógicamente, en el ápice yo voy a tener que ir buscando ese ápice que me valga para colocar una rama levantada y que me marque esa conicidad. En este caso, como el tronco tiene unas curvas, pues ese ápice tendrá que llevar esas curvas. Una parte muy importante cuando hacemos bonsai es que el árbol tenga un criterio. No puedes hacer medio árbol de una manera y medio árbol de otra. El árbol tiene que ser coherente en todo en todo su trayecto y en todas sus partes también. Claro, al principio para que engorde el tronco se dejan más ramas o incluso a veces estas ramas se vuelven muy gruesas. Aquí tenemos dos opciones. O eliminar poco a poco, cuidado con esto, poco a poco las ramas para ir sustituyendo las ramas para que éstas sean más finas. O bien, si es posible, ir acortando la parte más gruesa de la rama para ir dejando crecer, para que coja la conicidad adecuada. Hay muchos caminos, pero cada árbol nos va a requerir de una solución diferente. Que vuelvo a decir, a mí es lo que me gusta del bonsai, que no hay dos árboles iguales. Entonces, te tienes que poner las pilas con cada árbol, es como que limpias tu mente y dices, a ver, ¿qué tengo delante? Y a partir de ahí empiezas a trabajar el árbol para sacar el máximo partido del material que te ofrece el árbol. Por supuesto que hay muchos puntos de partida en bonsai. Entonces, en este árbol, pues lo que vamos a hacer es resaltar estas curvas que ya tiene. Y a partir de aquí, el siguiente paso, ya damos por bueno el grosor que tiene este tronco, que por supuesto seguirá engordando. Es decir, este es el punto de partida, pero tienes un buen punto de partida. Por eso, cuando trabajamos materiales de calidad, como punto de partida, pues siempre te va a permitir hacer árboles más deprisa e incluso, por qué no decirlo, a corto plazo de más calidad. Para mí lo importante también es disfrutar de tus árboles. Entonces, aquí vamos a ir preparando ya el ápice. Tenemos por aquí arriba alguna rama importante que podríamos empezar a construir el ápice. Y luego, lo que decíamos, de estas ramas que tenemos, pues alguna habrá que quitar con toda seguridad, sobre todo aquellas más gruesas, y a partir de ahí fomentar la brotación de otras nuevas. Aquí la especie tiene mucho que decir, porque claro, en este caso estamos hablando de un junípero que brota muy bien, que vamos a tener ramas casi por cualquier parte y esto ayuda mucho. Otros árboles, otras especies de brotación más lenta, o de peor brotación, pues lógicamente vamos a tardar más. Por supuesto que tenemos luego técnicas que nos pueden ayudar, como es el caso de injertos y otras técnicas, pero sobre todo pensemos un poco en las características de la especie antes de ir avanzando en otras técnicas. Y sobre todo, creo que es importante mantener un orden a la hora de trabajar. Si podemos sacar alguna conclusión a todo esto que hemos estado diciendo, pues podríamos decir que la importancia que tiene el empezar con un material de calidad según el gusto, según el árbol que queramos hacer, pues supone adelantar mucho tiempo, porque al fin y al cabo estamos hablando de que el tronco esté hecho o no hecho. Más formado, menos formado. Más grueso, más delgado. Bueno, pues esto es lo que al final nos va a marcar esa pauta diferenciadora en cuanto a la hora de hacer el bonsai. Tenemos mucho donde elegir. Podemos hacer muchos bonsais diferentes y pues espero que saquéis partido a vuestros árboles de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, os esperamos en Monsai Colmenar.